La Clínica Briseño, a la vanguardia de tu salud. Urología, este 27 y 28 de febrero. Enfermedades de riñón, vejiga, próstata y testículos, cáncer de próstata, crecimiento de próstata, infecciones urinarias, litiasis, ucálculo, verrugas, balanitis. Doctor Martín Díaz, estamos ubicados en el Girón Jorge Chávez, 525, o llámenos al 915-16-6283 o al 962-17-1252.